Hola chicos, estamos en un nuevo video Aquí estamos en Cartel en Formal 7 La música es un poco rara ¿Escuchan? Y en Cartel en Formal 8 Se ve como raro Es como un Batman nuevo Nuevo juego Y a empezar Ok El lugar del cetro Se abre Pero ya está completo Uh, a ver Está completo Desaparece Se lo robó sin en guión Y después aparece ahí Pero sin la parte del cetro Entonces Tapó de nuevo Y Uh Ok ¿Comenzamos? ¿Se ocasionan los gritos ahora mismo? Se ve bueno, eh Ok Hay que buscar Una cinta Ok ¿Qué dice acá? You're now steep closer to click ¿Para qué leo si no sé inglés? Es por acá, ¿no? No hay ningún botón Y yo vine desde allá arriba Se ve mejor, mira Los gráficos Tampoco tanto, pero Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá No, necesito la tarjeta Ahí Vamos, ven Muy bien, dron Ya sé que lo Yo sé lo que vas a hacer después Así que Voy a ver el trailer El teaser trailer Ok ¿Qué es esto? Scanning for announcement No, falta la tarjeta, ¿no? Announcement detectado Bamba Kindergarten A facility-wide code breach Has been issued The following media Is to be watched By all employees Ah, ¿y lo que pasa en el trailer? Welcome to the employee survival guide Case 8 Casa 8 La araña Keeping your limbs intact Is our top priority This is only achievable If you know what to do In the scenario Of case 8 Breaching containment Knowledge is your weapon El conocimiento es tu arma Step 1 Don't be a hero Case 8 is stronger Faster And more aggressive Than you could ever Hope to be Don't try to fight Case 8 It won't end well for you And remember You won't look any better For your office crush As a mangled mess If you suspect That case 8 Is stalking you Locate the nearest surface That you can hide under Case 8 Is highly agile And can attack From any angle Including above you If hiding is not an option Cause as much noise As possible Step 3 Contact the emergency services At the first sign Of case 8 presence Contact the reclamation team They will be immediately Dispatched to your location Step 4 Understand your liabilities The safety of case 8 Is important to us If you use lethal force Against case 8 In self-defense Or otherwise You will be obligated To compensate us As per of your contract Ok Si no The reclamation team Is trained to handle breaches Let them deal with it You are encouraged To work in groups That are no smaller than 2 Employees discovered To have given up Their co-workers' lives To save theirs Will be harshly punished Selfishness is the number one enemy Of a healthy work environment And with that We conclude This safety guide Remember Keep a wider eye On the ceiling Namnaline 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 La tarjeta La tarjeta La tarjeta La tarjeta Muy bien Lo grito No Si me persiguen No sé Yo no Se escucha algo No me digas Pero Este lugar Que aparece En el trailer Es raro ¿No? La agarró ¿Es cierto? Ya sé Ven aquí Turn Ahí Ya no puedo Pasar Yo fui para allá Apareció Desde arriba Y Rompió El ascensor Parece que Eso había que hacer Eso había que hacer En el trailer En el trailer Aparece Namnaline El menú Fue diferente Todo ha sido Diferente Hasta ahora Y no creo que Nada Debe la mamá ¿Cierto? No me está dando miedo No me está dando miedo Esta puerta Necesita Necesita Recargar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un encendedor No creo No creo que No creo que El encendedor Haga algo Me va a asustar Acá Richard no No, no, no No me digas Que cuando Yo estoy aquí Y Namnalina Me va a perseguir Es que En el trailer Aparece Namnalina Esto Esto es una araña What the fuck ¿Qué es esto? Ay no No me gusta Namnalina No me gusta La familia Namna Tengo miedo De Namnalina ¿Dónde está mi? Mi drone está Por allá Ay no Me dio Miedito Me dio miedo Solamente sé Que está Namnalina Aquí Me está mirando Me está mirando No sé No sé Tengo miedo No 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 me digas Que voy a Que ir Por primero Por encendedores Es que cuando Escucho Estas arañas Ve los viejos Porque Cinta adhesiva Ok Namnalina Está ahí Entonces Cuando yo doble Para allá Yo voy a estar ahí Namnalina Me va a atacar Desde arriba Así que Me voy Para la izquierda Tendré Tendré que hacer Ruido Ay no No me veas Que está quieta Ahí Por favor Me arriesgo Chicos Me arriesgo Yo creo Que sí Si muero Ya sé Qué hacer No Pero ¿Qué hago? Ok Tengo Que pensar Porque si Yo voy Para allá A ver Tengo Que primero Pensar Cómo Hago El Porque si Voy para allá Namnalina Me va a atacar Eso Es lo Único Que Sabemos Así que Yo quiero Ver a mi pajarito A mi amiguito A mi amiguito De siempre Ok Así que yo Tengo que pensar Algunas cosas Ok Estoy aquí Otra vez Ok Pero acá no se ve Namnalina Ok Porque yo Recargo Esto Y aparece Y aparece Al tiro Namnalina Aparece Instantáneamente Pero ¿Cómo Acá Que ruido Ay Tengo Que pensar Es que Si me voy Para la derecha Namnalina Me mata Si me voy Para la izquierda Primero Tengo que ir A la derecha Voy a pensar ¿No? Primero Voy a la izquierda A lo mejor Hay algo ahí ¿No? Aunque No creo Dicen que Este juego Va a dar miedo Pero yo Es que Es que Si me voy Para la izquierda Otra vez Me va a matar Yo cogí Ya al mechero Entonces No 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 Porque si Ahí no hay nada Ya lo vi No hay nada ¿Y cómo Aburrido? ¿Cómo hago ruido Namnalina? ¿Cómo hago ruido? ¿Cómo hago ruido? A ver Tengo que pensarlo Así que ¿Me das permiso? ¿No tendré que apretar Algo por acá? ¡Ah! Era el bote De Givarium Por eso estaba ahí Ok Primero Cuando lo tira ¿Dónde irá? Es que No sé ¿Qué me da más miedo? ¿La araña Que están haciendo ruido O la maldita La araña Primero Voy a hacer esto Lo tiro Lo tiro Se cae Se cae Es que la araña Como que se queda mirando Ok Tengo que hacer algo Abregalo ¡Las cintas adhesivas! Y ahora lo prendo ¿No? Ah Eso va a explotar Ya sé Tengo una idea ¿Me puedo subir aquí? ¡Vamos! ¡No! ¿La maté? ¡No! ¿La maté? Pues la tiré Porque si se murió Se murió ¡No me importa! No me importa De acuerdo Me dio un millete ¿Aló? ¿Por qué esto me...? ¿Por qué esto me...? ¿Estás traiendo? Establezco en conexión ¿Cuándo te voy a ir? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé ¿Qué? ¿Qué pasa si aparece? ¿Por qué? No, 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 me da un poco de susto ¿Estoy en otra sala? Se... Debería ser... Debería haber algo aquí, pero no hay ¡Hay que subir, entonces! Hay que tomar medidas de seguridad No sé cuáles son las medidas de seguridad Las que me contó a la chica, no sé Era un robot Y después cuando dijo algo No me acuerdo que era, pero... ¿La voz le cambió? No... No puede... No puede ser esto, posible ¿Qué es eso? ¡Siringión! ¡Siringión! ¡Oye! ¡Siringión! ¡Siringión! ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? Estaba Siringión ahí Después Me quiero pa' allá Y había algo viniendo hacia mí No... ¿Qué? ¿Quién era? Hay algo ahí Hay algo ahí ¿Alguna vez? ¿Se vuelve más fácil mirar a los urbanos? ¿Si yo les...? ¿Qué? ¿De sus cuerpos me repos? ¡Dame las cijeras! ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¿Es posible? ¿Es posible? ¿Es posible? ¿Es posible? ¿Pero yo estoy aquí para decirte que eres actualmente privilegiado? ¿Qué es algo? ¿Estás viejo ya? ¿Morirás por parte de algo más grande que tú? No... No, no, pero... No me hagas nada Yo solamente quería recuperar a mi hijo Esas no son las tijeras ¿Qué? 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 Lo acabas de matar Lo acabas de matar porque le di un martillo y unas tijeras increíbles No hay que pelearse Pero había algo ahí Y había alguien ahí ¿Pero qué le hicieron? ¿Pero qué le hicieron? ¡Pobrecito! Este paciente necesita su medicina ¿Su medicina? ¿La tarjeta amarilla? ¿Le doy sus medicinas o...? No... 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 O sea que... ¡Siringio matas a sus creaciones! No... Este paciente necesita su medicina Ok... Voy a encontrarte las medicinas Tengo que ir para acá ¡Ay, la luz! ¡Ay, la luz! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Prendo las luces? ¿Pero qué le estaba haciendo? No... No... Así que... ¡Dios mío! ¡Dios mío! Ok, ok... No me interesan sus medicinas La tarjeta No, pero... O sea que el que venía corriendo era este Porque tenía las patas delgadas Lo estaba matando... Lo estaba matando... Pero lo estaba matando... Lo estaba asesinando... ¡Nos mío! Lo estaba matando... ¡Uno! ¡Oh! ¡Pir Rig favorito! La solución matar el 91 Me mande bailar ¡Pir rồi la solución! El martillo Y eso es lo que tengo que hacer Le hago las puertas siren y yo le pego un martillazo Eso es lo que tengo que hacer Pero primero Que primero tengo que hacer algo muy importante ¿Qué le hice? ¿Qué le hice? ¿Le hice un midirgin? O sea que ya lo puedo abrir No Bueno tendré que abrirle la puerta siren y yo y pegarle un martillazo No aquí no había ninguna puerta No lo tengo que abrirle la puerta siren number Vele 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 No 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 estoy de cerrado No 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 ¿Qué tenía que hacer? sé que tengo que dar sus medicinas ok por dios tengo que pensar bien qué hacer primero le voy a dar su medicina porque eso es lo que es necesidad ahora es lo que tengo que hacer es que no hay nada más allá aquí había algo claramente iba a ser esto y acá estaba el martillo pero en un momento no podía pegar a los indios yo no podía pegar a señor yo no podía pegar a señor sé que ahora no se puede avanzar a ver si le abrimos la puerta al siri con este nos viene a atacar atacar a ver piensa 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 por favor no hay nada más acá no hay nada más acá no hay nada más acá que no hay nada más acá sí pero hay nada más allá Ya le di su medicina. ¡Había unas cuerdas! ¡Ya sé! Con las cuerdas podría amarrar a C. ¡Dinguiol! ¡Pero un momento! ¡Ay no, 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 no! ¡Por favor! ¡Me lo tocaba! ¡Bien! ¡Mátalo! ¡No te dejaré! Soy un sinfano de palabras. Notaré daño, no después de salvarme de mi propia arroba. ¡No después de salvarme de tu propia arroba! ¡Qué! ¡Un tiso de esto! ¡Un tiso de eso! 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 ¡Eres mi amigo! ¡Dime que sí! ¡Te ruego que consideres la oportunidad! En cualquier caso, tenemos resultados mucho más importantes que discutir. ¡Sígueme! ¡Uh! Esto fue hecho con un cetro incompleto. ¡Un tiso de segundo! ¡Un tiso de eso! muertos. Capitán Peter está desaparecido. Ah, claro, a ti te pones bien, ¿no? No te quiero juzgar de que nos hayas... Mi plan consiste en recapturar al verde y usarlo para luchar contra el ejército de Simón para David y reclamar el cetro a sus legítimos dueños. El problema es que el guerrilla se ha desaparecido tras el ataque y desde entonces estoy intentando encontrarlo. Esta es demasiado tonta para que podamos tener datos en el canal, así que no me preocupa demasiado. Ah, no puedo decir por Dios, solo es que tengo que encontrar a esa bestia, aprisionarla y liberarla cuando el momento... No, no, ¿por qué? Oh, eso me recuerda. Tengo justo lo que necesito. ¡Ah! ¡El control! Veamos que nos han preparado tus ayudantes, tus ayudantes y que los matas cuando no hacen tu trabajo. Te dieron un martillo al vez de... Tienes que me vas a dar este control, por favor. Esto está siendo bastante... Frag... ¡Ah! ¡No, no! ¡El control! ¡Oh, oh, oh! Sí, 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 dámelo, dámelo, dámelo. Que no me metí de momento. Tómalo, es todo tuyo. Con mucho gusto. Veo un equipo tan patético como tú. Viejo un control remoto en el motor que es un tiempo. Sobre él. ¡Pongamos la prueba! Ve si se ponen el control de ahí. Ahí dormirá cuando necesitas tomar el control del drone. ¿Qué sé? Este nuevo mando actuará con una persona. Te dará acceso a los paneles de control. Por supuesto, puedes seguir haciéndolo a la vieja escuela. Pero algunas situaciones requieren que veas las cosas desde otra perspectiva. Hay un gran botón en el lado opuesto de esta pared. Veamos si puedes cruzar momentos como ni abras tu drone. El drone está demasiado lejos. ¡Aquí está mi drone! Vamos a ver. ¡Aquí está mi drone! ¡Mantén chif para volar y hacia abajo! ¡Mantén espacio para volar! Así doblo De acuerdo, ¿Quién soy yo? No puede ser, no existo No, 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 no No, 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 está en control del drone, está raro No, 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 no No, 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 no No, tío, de verdad ¿Pero qué? A ver No lo voy a mover tanto Lo hago así y lo freno Mira la estatua de sin un guión Ah, mira, sí está aquí Please with color Estimate white 11.7 años No, tío, de verdad ¿Dónde tengo que ir? Es que tenía que haberlo leído, Dios Bueno, si lo hubiera leído Cuando dijo el paciente baboso Yo como, ¿Qué? Es un baboso Ok Primero ¿No habrá un botón por acá? Espera un momento ¿Puedo pasar por acá? Sí Sí Sí, acá está Lo toqué Ay Oye, ¿cómo me salgo? ¿No ha sido tan difícil? 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 A lo mejor Encontramos eso en bolita No tengo idea De lo que planea Señor Pero algo me dice Que No es nada Agrabable Hay un testigo Que rándome en una de las calles Y tengo un problema Que tengo que ser No, gracias a ti ¿Por qué no vas a hablar con ellos? Y si yo no Le he dicho Que quizá no vayas Yo Y le envía a alguien Así que hablarán contigo Así que deberías estar Salvos Los traviesos De los babosos Encuentra pistas Que llevan Que te llevan Al paradero De Jumbo Josh Puedes hablar con Sirion Para saber más Sobre el cetro Pero cuantas multas Te dais Si Piaaa Ok Tengo que irme Ya Ok 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 Espera un momento Esta puerta Uh Visitor Inc Hola Bienvenido Bienvenido A la ciudad ¿Dónde están los crucesos? No está música Solcius Encuentra Y habla con el Donde se dice Oh Gibanyu Miki Gibanyu Wtf Está muerto Y no me deja hablar con él Oye tú ¿Todo es cierto? Uh Pero cuando salto Se fue por acá No sé Es aquí ¿Kirisaurus? ¿Kirisaurus? Uh Me gusta Me encanta ¿Que están? Á pedestrians ¿Aacionimu ¿Esa música? Qué feliz Estoy ¿Qué tal? ¿Qué te hacen? ¿Pero qué les pasa? ¿Pero qué estás haciendo? ¡Sí, Jering, yo no me llamaste! ¡No, no, no, no! ¡Eso me da cringe! Oye, ¿tú sabes qué les pasa a esto? Explícame. ¿Pero quién es el hombre? ¿Pero quién es el hombre? Bueno, yo los dejo bailar ahí. ¡El obrero! ¿Hay algo ahí? ¡Hola! De todas las personas que el alcalde te pudo enviar, te envió a ti, un humano. ¿Qué le ha pasado a esta ciudad? Ahora deben estar contratando cualquiera. Sí, como a esa persona que están bailando ahí. ¡Está bien! ¡Me bajaré de tu vida! ¡Habrá en la subvención! ¡He visto como una monstra que atacó la ciudad! ¡Qué monstruo! ¿Qué monstruo? ¿Será un dibujo de hecho si no te traes algo? ¿Dónde pueda dibujar? ¡De mi parte para nosotros! ¡Por todo lo que ha hecho por nosotros! ¡Necesita algo en lo que pueda dibujar! ¡Ah! ¡En eso! ¡En lo que me encontré! No, este juego está siendo muy épico. ¡Esto es lo mejor que puedo hacer! ¡Y no me pitas más! ¡No, por favor! ¡No dibujo documentos! ¡No para los de tu clase! ¿Me están diciendo que no soy inteligente? ¡Una más un estrés! ¡Pathetic! ¡Jumbo George! ¿Dónde salvar? ¡Busca a alguien en la cafetería que pueda ayudarte con el dibujo! ¡El teatro! ¡El motel! ¡El teatro! ¡El motel! ¡Restaurant Bart! ¡Open! ¡Sí! ¡Pensé que iba a estar cerrado! ¡Aló! ¡No! ¡Humans! ¿Qué? ¿Cómo que no? ¡Pues si pueden humanos! ¡Pero si yo soy humana! ¡Es un humano que viene tranquilamente hacia acá! ¡El cristal amarillo es un material rompible! ¡Pero el dron no puede ser dirigido contra él! ¡Alguna situación requiere ver las cosas desde un ángulo diferente! ¡El dron está demasiado lejos! ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡Ah, claro! ¡Tengo que abrir! ¡Ok! ¡Dron! ¡Necesito que me ayudes! ¿Qué tengo que...? ¡No, tío! ¡De verdad! ¡Tengo que...! ¡Ey! ¡Hay algo ahí! ¡Míralos! ¡Estoy como bajando mucho! ¡No, tío! ¡No! 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 No, 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 a ver ¿Qué hago aquí? A ver Ay, no, ¿yo qué? ¿Y Solfios? Está allá, míralo Qué amigable que es Y además te había dicho que el material Es un Como un material irrompible, pero No, a ver Tengo que hacerlo otra vez ¿Dónde hay un cristal? ¿Pero dónde hay un cristal entonces? Pero no se ve nada aquí No lo veo nada Y a mí no me puede Interesar, pero Tengo que buscar un vidrio amarillo No está por aquí, ¿cierto? No, ya, ven Vente, dron, puede estar a los lados Así que yo vengo para acá Acá está el cristal Listo Permiso Permiso que venga a tocar el motor Listo Déjame permiso Que voy a pasar a la aventura ¿Hola? ¿Hola? No, todavía no tengo Eso dar ¿Eh? Acabo de entrar Espero que no sea la escalera Con abajo Sexto Sexto Penrol O sea, alguien en las luces, ¿eh? ¡Uh! Acabo de pasar Se abrió una rejilla Ahora Aprieto ese botón Y se abre esta puerta Permiso, permiso 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 Permiso, permiso Muchas, muchas Perdones Perdonen ¿Los interrumpo? Oye, tú Háblame La patea La patea La patea ¿Por qué me miran? Así que Porque él es la verdad Es aún más Repuntada Persona ¿Me estás diciendo Si no puedes estar Visto hablando De la patea ¿No puedes leer Los señales? ¿Y si te hablo más De la patea ¿No puedes leer Los señales? Hablan Hablan como si Ir en guión Bueno, casi iguales Yo me voy Perdón por hablar Y te pido Unas paletas ¿Por qué no me las patea? Eso es Ah, eran las cartas De ahí abajo Tengo que bajar Y tengo que jugar Con ellos Hola, permiso Lame un cafumero Stroke I think Y varios Interesantes ¿Qué es lo que? ¿Necesitabas algo? Interesantes Interesantes El jefe quería hablar contigo, y dirigí con el mundo de atrás, y te abriré la puerta. ¿El jefe? ¡Choref! ¡Choref! No, creo que estoy en un peor pasadilla, un modo gobernado por criminales y infractores por la ley, mientras los indefensos se los esconden aterrados, diría que hemos vuelto al punto de partida, pero es peor que eso. Por lo que sabemos, todo lo que aún se ve por aquí está muerto, o descerebrado, y tal vez en ese plan de usar el guerrilla verde contra Sir Datadou 2, estás en tu propio en este. Es imposible hacerlo, sin brocoli falso, y yo no tengo brocoli falso. Tenemos a alguien que por la noticia afirma tener una simula adiosa sobre el paradero del guerrilla verde. Este red key card will give you access to set apart your building, o learn her to see what you got. Mejor dicho, ¡mortem! Tal vez los geocoplinas se hicieron bien en trasladarme aquí. Cuando lo hicieron, pertenezco a mi caja, le he olvidado con las ruas y las cajas de cartón. ¿Y any more useful than they are? O sea, y más sutil que ellos. ¿Pero no? ¿No que estaba triste en el teaser trailer 2? Permiso, permiso. Permiso otra vez. Ya me voy. En el motel, ¿de acuerdo? El motel estaba para acá. Después voy al teatro, no sé quién me encuentre. ¿Anani? Hola. No puedo hablar contigo. Hay muchos traviesos muertos aquí. No me gustan las cosas muertas. Me encanta Gartenopamaquiel. Me encanta. Gartenopamaquiel me encanta demasiado. Porque aquí los personajes bailan sin saber que están bailando. Y ese Gibario no puede mover sus manos porque no tiene. No puedo. Me voy, chao. No pertenezco a ese baile. No quiero bailar. ¿Dónde estaba él? ¿Qué es esto? Ah, esa la... O sea, yo dije, ¿qué será eso? ¿Qué era eso? Ahí está. Ahí está Sulfius. Chao, Sulfius. Me voy a un hotel a vivir. O sea, que esto lo hicieron con el cetro. O sea, que si el cetro es destruido, todo es destruido. No sé qué voy a pasar al final. ¡Oh! ¡Uh! El dron. El dron va a estar ahí. El dron. Lo voy a personalizar. Lo voy a poner como morado. Tengo que ponerle morado. Ahí. Santa. Cowboy. Sí. Vamos ver. Un dimanio minfan. Pero por qué ustedes no me hablan, por favor. ¿Hola? ¿Se escucha una música? ¿Pero qué? Finalmente. Alguien realmente respondeu a mi reclamação de barulho. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No estás aquí por mi? ¿Por qué está aquí por mi reclamação de barulho? Entonces miana cuenta en una públic方. En una de tres como Key en una persona, no puedo concentrarme en nada. Forest que la persona de alorroza. Si ti iré una entrega de lo que estoy sûtando. Tú le diré lo que soy. Sí. Tú voy a sacar lo que sé. En laredictación no me voy a poner. ¡Ah si os que voy a comer! Ahora voy. Пока. Él está me dejando un derrojo. Cien holiday. Chico un diario español. Chicos qué estás aquí. No hablo español, por favor. No me gusta. ¿Quiste beliez? El vecino de arriba Ok, yo voy a callar Este vecino de arriba Y lo voy a callar Hola ¿Pero qué? No, 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 no No, 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 no Yes You always hated my jokes Me acaba de O sea que ese estaba gritando Porque estaba señalando Ay, me el vi terrible No, me asusté cuando No, no, cuando me mató Por favor No Deja de A ver O sea que por eso el vecino de arriba Estaba descansando O sea Descansando Gritando O sea que Ay, no, qué terrible No creo que en ella se ha podido escapar de eso O sea que A ver Es que se escondía abajo de la cama Y después aparece al lado Ok Parece que había algo ahí Y no quiero Ay, no, por favor Tú viste lo que me pasa Ya sé ¿Por qué estaba gritando Vesino de abajo? No, no Escóndete, escóndete No, todavía tengo hambre No, desde 4 ¿Por qué tienes hambre? No Míralo No No, acabó Vamos otra vez Es que ni siquiera aparece gritando No, escóndete Escóndete Por favor No, no, no No, no, no Solo de mentiría Solo de mentiría Solo de mentiría No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Por favor Ayuda Ayuda, ayuda Ayuda Para acá Corre, corre, corre Corre, corre Corre Ayuda No No Ok No Esta persecución What the fuck Tenía que ir por la izquierda ¿En serio? Ok Tengo que Vamos Yo tengo que hacerlo Es que Pongo el Se pone Y este personaje Comienza aquí Y tanto Pero son niños Porque mira No, no, no Vete, vete, vete Me da miedo Me da miedo He's hated Corre, corre Ibane un impas Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre Ayúdame Ayúdeme Ayúdeme Ayúdame 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 Eh, eh, eh ¡Vale! 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 ¡Toxa! ¡Vale! ¡Vale! ¡Toxa! ¡Cheris! ¡Cheris! ¡I 실! Esto es como... Imaginé que pasaría la tarde... ¡No! ¿Qué? ¿No me lo puedo creer? i don't understand all i asked you was to go talk to a witness in order to find the whereabouts of jumbo josh how did that end up with you running away from a crazed bitter giggle on rooftops go stand in the corner to my left and don't make any noise to the corner to the left no no calm down or I will have to take legal action get toasted no what happened what happened No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No es por aquí, pero Vitergill murió y Xenic se puso triste y no, murió, murió Vitergill No, no, Sónfios, tu no entiendes nada Drone, no, Vitergill murió, o sea Meu herói retornou, o que estava causando todo aquele barulho, eu ouvi algumas coisas realmente estranhas, quer saber, eu não ligo, tudo o que me importa é aquele que sejam quietos agora, muito obrigado Talvez você não seja tão ruim assim Não seja tão malo Há um baño aqui Pero, dirigite ao teatro, onde se pode utilizar a tarjeta de acceso Pero, pero, pero Viter, pero Vitergill Vitergill Não, eu vou dizer Jester Mas Jester moriu Ele clavou o cuchillo de... Ele clavou o cuchillo de mirada Concurso, meu cuchillo é mais forte do que eu esperava Mas ele é um homem de palo Ok, eu vou ir ao teatro E, deixe-me ir Não tenho tickets Eu vengo gratis Eu passo gratis, ok? Eu passo gratis Stingerflame Stingerflame Estás aqui Não posso dizer que eu estou feliz de ver você vivo e bem Não, eu não posso dizer que eu estou feliz de ver você vivo e bem Essa é uma espécie de ver você não pode me encerrar de um dos seus inimigos Mas ainda é muito perigoso para mim de andar por aí Eu quero que penses em o terror que sentiriam as minhas A ver um dos outros outros Estos outros Estos animais descerebrados que não odiam nada mais que os humanos A esta altura, eu não vou eliminar a possibilidade de encontrar onde eu escondi os filhos São as suas acções que vão fazer pensar em todos os inimigos Eu posso ver Mas tem outra coisa que eu quero ver Sim, quero ver o que aconteceu com ele Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Vamos ver o que eu ensinei agora O que? O que? Agora estamos de novo? O que é o plano agora, Stinger? Eu acho que o mesmo que sempre Nós continuamos esta jornada de forsaken para o mundo Quando vamos ver você? Estamos no meio do ano Estamos no meio do ano Estamos no meio do ano? 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 Não sei, mas tranquilo Tranquilo, também relax É só uma pergunta Eu me desculpe, eu me desculpe Eu me desculpe, eu me desculpe Eu estou cansado de tudo isso Tire de o que? Tire de tudo? Estou cansado de tudo Não tem sentido, Batman Não tem sentido, Batman Mas você não quer que eu pegue? O que? Um negro? Eu não encontro nada Não encontro sentido E eu não encontro sentido Não tem sentido E eu não tenho sentido Não tem sentido Sim, você está? O que? Você está? O que? Por que você está tão negativo? Por que você está tão negativo? Talvez você está tão negativo Talvez seja a hora de abandonar o plano Antes de ir à la playa Eu me, Eu tenho... Eu tenho medo de ir à la playa Ou para a sea de jiveling desto de an actual sea? Ok, então é Talvez você deixa a catar Então você pode deixar a caixa de please se isso é sua mentalidade O que você está fazendo? Eu estou terminando. Cooperarão É sempre um erro Se sofrer a conversa É sempre um erro No 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 no, no no... Nooo No. Ahora quiero ver esa camión. Capitán Pidi, es un pasado. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Estás fuera de tu existencia? ¡Ahhh! 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 Eso fue extraño... Nos tiramos una... Capinac Fier se quedó arriba. Pero... ¿Stinger? ¿Stinger está bien? ¿Stinger? ¿Desapareció? Recame... ¡Ay! Me dejó una entrada. Bueno, ahora no tengo que pasar gratis Lo siento, ahora sí pago Lo siento, no quería pagar Déjame ver eso ¡Hable español! Te dirigías al único auditorio Que no está bloqueado Espero que odies tu tiempo aquí ¡Está hablando español! ¿Seamos amigos? Humano asqueroso Me dijo humano asqueroso Bueno, ya no quiero hacer algo, amigo Flumbo y amigos De puto, no sé Yo tenía un martillo Yo quiero ver ¿Qué? ¿Cómo que? Más de días y ocho mil Nadie puede ver esta ¿Eh? ¿A qué le entro? Parece que... Al de Trojan ¡Ah! Tartavirte y... Y Opila y... Y el hijo y... No, como que... Como que aparezca aquí el... Opila y Tartavirte están convertidos en el ejército del señor Dadadu Ah, fellow appreciator Fine art art ¿Verdad? ¿Qué es eso? ¿No quiero ver? No, no quiero ver 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 Fine art life, Seymour Sí, sí, venga Poner la obra de arte Algo no es correcto, no empiezo la operación. ¿Qué tal lo quieres? ¿Me ayudas a hacer la operación? Este collar será tuyo. Creo que puede ser que las luces no funcionan. ¿Puedes saber por qué? Necesito dos, dos. Ahí hay otro, ¿eh? Tengo que buscar por todo el teatro esas bombillas. ¿Y por qué no saco estas, las que están aquí? Y está mucho más fácil. No, 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 no. A ver, esto tiene que ser un error. Por acá deben estar las bombillas. Acá hay una bombilla. Ya lo hubiera hecho si no hubiera sido todo. Lo hubiera puesto hasta aquí, entonces este sería el último ya. A buscar el otro. No hay nada, no. No se ve nada, what the fuck. Acá no, tampoco. Yo quiero ver a mi gamba. No lo quiero ver muerto. Si lo veo muerto. Y la música. No sé si esto parece un teatro de terror o normal. ¿Si? ¿Puedo subir? Nunca habiendo una subida ahí. Sí. Tengo tiempo. Tenemos un tiempo. Tenemos un día. No puedes aprehender las obras de arte. Take your time. We got all day. Can't rush fine, are we? Yes, I can go, so I think it will be over here. I think it will be over here. I think it will be over here. Salen todas. There was one, I didn't know. Three here and three outside. But as it appears a monster... Tartavir... Tamataki, Shamataki, I don't know. Tamataki, Shamataki, I can see. And it fell to the bottom. So, if it goes, it will fall to the bottom. It will fall to the bottom. It will fall to the subterranean. It will fall to the subterranean. Más, 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 más Encontré la última No me va a salir Ejecombe No me va a salir Jumbo Josh de repente ¿Por qué se para la música? ¡Ah, ya! Perfecto But there's one more thing This is precisely my 568th time watching this play And I feel it could be made a little better It's time to put my own twist on this I'm preparing for the show of a lifetime And for that, need some exclusive material The hard part's done Now, it's a matter of Oh wait, we got something The delivery is here You should have dropped it off by the main entrance Will you go grab it? It'll be worth your while I promise ¿Qué pasa? O comida, lo que sea Intención a la entrega cerca de la entrada principal ¿Quién va a ser? ¿Pero qué es eso? ¿Qué? ¿Es amigable? Bueno, pensé que era el cartón mismo Pero Pero no Si quieres puedes un poco de más rápido, ¿no? Mira, una carrera ¿Una carrera? ¿Una carrera? ¿Aquí estás por el tercero? ¿Pero qué? ¿Pero dónde vas a ir? No, para, 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 por favor, para, 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 bien Ahora lo tengo ¿Qué lentísimo es esto? ¿Esto es una entrega en la que me dice? Está rápido y empuje Fue más rápido de lo que yo pensaba La cosa era la potas Tíralo, tíralo 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 No, 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 no ¿Qué hice? ¿Lo hice bien? Bueno, voy a buscar el coso No, no, no ¿Qué hice? Collar es tuyo Pero Tíralo 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 No, no, es justo que el Bounty Hunter Friend of mine Managed to impale The Green Gorilla With a tracker His proximity collar Will beat faster Once you're close If only the foolish populace Of this dreadful city Would appreciate These things Like you and I I learned From the great Anteer Themselves Now let us Enjoy this ¿Ya? ¿Se van a ver solo O que? ¿Para eso no tengo que mover Yo? Ya Ahora puedes empezar la jugada Disfruta del espectáculo This is a story About a man named Jonathan With an S A man so dedicated To uniting Two Starcross Que estaba dispuesto A dejarlo todo Para conseguir Todo Para conseguir ¿Qué? Esta es la historia De Jonathan Con una S Con una S ¿Qué es la historia Con una S? Así se llama Jeje Presenta emocionas Con una S Así se llama A la persona Que espectáculo Tan Horroroso Mejor dicho Como él Me ha dicho En la entrada A ver Te tengo un regalo Para mí Te va a gustar Pero tienes que prometir Lo más posible Si esté aquí Antes de abrirlo Me encantan Los regalos Pero ¿Me podría ser una pista De lo que hay adentro? No puedo No sería una sorpresa Si lo hago Exacto Te tengo un regalo Para ti Pero tienes que prometerme Que te lo llevarás Toma el hijo Por primera de aquí As you possibly can Before you open it Wait Did I already say that line? What was that? This is another one of your tricks, Jonathan I'll have you arrested It is indeed one of my tricks You and everyone else Will pay for what you've done To the poor birds of the town ¿Me puedo ir? ¿Me puedo ir? ¡RUUN! No No, no, no ¿Qué? ¿A quién has traído? Cuando me diga Corre Yo corro ¿Ese es Tartar? Tartar Tartar Yopil ¡Ah, por favor! ¡Ayuda! No, yo la pasé Yo la pasé muy mal Con la opila Ayuda, por favor Ayuda 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 Corre 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 Viene peligro Corre Encuentra Donde yo alber Hey Para allá Kannst du bitte Deine Stimme Ein wenig senken Ich bin in einem Anstabwettbewerb Mein Gegner Ist viel stärker Als ich erwartet habe K Si meidís allá ¿No es suena? ¿Cómo que no es? Me da miedo estar solo aquí ¿No estará por aquí caminando? Es aquí arriba, mira El guián y mi infant Ahí está Siringer ¿Dije Siringer o no Siringer? No, tío, de verdad No sé ni cuánto llevo del juego ya Pero si ahí está Kittisaurus Y acá hay un basurero aquí Esto es más divertido de lo que yo pensaba A bailar, a bailar, a bailar Listo, bailen al cuerpo Hemos ganado Bailen, bailen Bailen Bailen, bailen, bailen 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 Muy bien Me gusta, me encanta Por favor, vengan a ver el espectáculo Miren, aquí están bailando Me gusta esta vida Me gusta Siringer Parece que esto te tiene que poner ¿A dónde no he ido? ¿A dónde no he ido? Es para allá Sí, a ToolSmart Eh, no ha venido para acá No tengo ya que viene para acá Ah, no Access to ToolSmart Rojo, rojo, rojo Azul o morada es esta? ¿Dónde voy para allá? ¿Dónde voy para allá? Parece que es para acá No sé si para allá o para el otro lado Encuentro la manera de entrar a la tienda de herramientas Ah, sí Tengo que conseguir una llave Esa es la que hay que hacer ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Never in welcome to the new principal Esto me hace recordar el colegio ¿Bambalina? Never, señor Babadou Señor Babadou debe estar mirando por ahí ¿Qué es esto? Miren Ahí está La banalina La banalina Register Appendance ¿Qué? No me acuerdo Ahorita eso va a aparecer Bambalina A ver Naughty Corner Es que Es que Esto me hace recordar A Bambalina Y Bambalina va a aparecer Lo sé Porque Este es el colegio Este es el colegio Ok, vamos a apretarlo Lo sabía If you've attended class consistently This exam will be a piece of cake The task is very simple All you have to do Is match the correct icon From the left screen To the correct icon From the right screen T-word is everything You are allowed to walk around And discuss the answers With your classmates This is like the big part Of your final grade You had better focus And as usual Failing will result In dire consequences No, 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 no ¿Qué tengo que hacer? No me quiero hacer cara ¿Qué tengo que hacer? Ah, ya sé Ojos Y los tengo Ah, ya sé Sí Ya eso Uno Uno bien Este Verde La boca Bien, bien Eso lo había que hacer Y este Junto con este Vamos El amarillo Un minuto Ya sé El amarillo El gonzolin Sí Eh 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 Me faltan tres Este Con este Vamos Tiene que ser este Y el rando es la reina Lo hice Good job Seguimos en la primera parte, ahora pasamos en la segunda y más difícil parte. ¿Me estás diciendo que...? Dime Kaido, por favor, no quiero más. Este con este. El morado, con este. Eh... Nabunac, con la gorra. Eh, este es cerveza, así que yumo. Este... Eh... El rojo. El rojo debería ser... ¿De Badu? No, no, por favor. No me hagas nada. You failed. I think you know what happens now. Porque ya sabes lo que pasa ahora. No, no, por favor. No, 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 no. No, por favor. No quiero ir a clases. Eh, sí, abriendo la E. Quiero ir a clases normales, pero no clases de pambalina. Es muy mala conmigo. Eh... O sea que la corbata es de Dadadú. No... No me hagas que ese es el primero. No. Este... Con la corona. Eh... Eh... Este... Esta... Eh... Gata... O... Este con... Con este. Verde... Con este. Amarillo. Amarillo. Con este. Con este. Con... Este. ¿El rojo cuál es? Ya, el rojo es este, entonces es este. Vamos. Ay, no. Esto está más difícil de lo que yo pensaba. Este... Debería ser... Be... Eh... Este. Eh... Este. El Chris. Debería ser... Que no sé cuál es el Chris. El... Eh... Eh... El... 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 El sheriff. El sheriff. ¿Cuál es este? El... El... No, no, no se cual es Ya se, para eso sirve a los cuadernos Ya, 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 este ¿Cuál este? ¿El de la azul? Eh, bueno, le da luz ahí al frente, pero... El... El rojo... Eh... Ay, no puede ser Cuatro minutos quedan ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? No, Mamalina. De acuerdo, no quiero las clases de Mamalina. Tengo que pensarlo mejor, tengo más tiempo, por favor que sean dos, que sea, que esta sea la última, por favor, que quiero ver el final de Cartoon of Famas, ¿cómo será? ¿Cómo será ahora que lo pienso? Este, con las pinzas. El Nam-Nap con su gorrito. El Amarillo. El Amarillo. El Caracol. El Amarillo. El Rojo. Con este. Muy bien. El Verde, ¿dónde está? El Verde con este. El Rosarillo. El Rosarillo. Así que. ¿Cuál es el Blanco? ¿Este es el Blanco? ¡Dime que este es el Blanco! ¡Muy bien! Y este con el verde. Con este verde. Ahora es Geri. ¿Cuáles son esos dientes? ¿Cuáles son? Eh Eh Con Stinger vamos a hacer Con Stinger parece que Es Este Muy bien No sé cuál es cuál Eh Este Muy bien Eh Acá me falta uno Pero es café No sé de qué color es eso Es esta Es Ya sé Este de aquí Vamos bien Falta este El Este es el Capitán Fidus Entonces Son Estos Dientes de acá Y este Siempre ha sido el Señor Rabadu Así que es este ¿Estás haciendo trampa de alguna manera? ¿Cuál es el Capitán? ¿Cuál es tu Dependence? ¿ Vamos a hacerlo Por lo menos me reconozco un poquito más Este era los Este Amarillo Con este Este Con este Este con este El verde con este Este con este Muy bien El morado cual es El este con este El morado cual es La corona Acá Claro la adrenalina es oscura así que Por eso pasa eso Yo le voy a dar el nombre que me enseñó atrás de las espaldas y se llama Señor Nabatú El blanco cual era Este No puede ser Este Dos más Dos más ¿Cuál es el azul? ¿Cuál es este? ¿Cuál es el azul? Es Tarzan pero Es este ¿no? Claro ahí había otro Claro Tartos tiene ese Entonces quedaría el último Que sería este En 3.147 En 3.147 Muy bien Actualmente Todo el mundo se lleva a una C.C. Si trabajas duro vas a su Succeed Puedes todos tomar un descanso, y luego volvemos a la química. Puedes todos tomar un descanso, y luego volvemos a la química, y luego volvemos a la química. Y luego volvemos a la química, y luego volvemos a la química, y luego volvemos a la química. Y luego volvemos a la química, y luego volvemos a la química, y luego volvemos a la química. Y luego volvemos a la química, y luego volvemos a la química. Y luego volvemos a la química, y luego volvemos a la química. Y luego volvemos a la química, y luego volvemos a la química, y luego volvemos a la química. Yo creo que habrá algo en los hibanius, ¿no? Como antes, que yo pensé que no iba a haber nada. No, 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 no. Ay, no me podías mover. No me podías mover, ¿eh? ¿Se prendieron las luces? Eh... Uh, mi dron. Tendrá que haber algo por aquí, ¿no? ¡Wop! La tarjeta azul. Muy bien. Ya lo hice. Literalmente lo hice. Mi dron. ¿Dónde está mi dron? ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? Ok, entra, entra, entra. No, tío, de verdad. Vamos. ¡Woohoo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, no, no. Quiero leer algo en ingles, yo no se ingles y... Esto me da un poco de mal susto ¿Me va a aparecer alguien? No se, me va a aparecer... ¡Ay! ¿Padre? ¿Eres tú? Escucha, tienes que salir de aquí Tú no eres la presa Tú eres la presa Se acaba de... Ya no le voy a hacer caso Se ve muy oscuro aquí, eh Hay que subir Claramente no hay que bajar Hay otras escaleras para abajo y hay otro maldito puzzle Por favor ¿Por qué ahí es? ¿Por qué está esto? Ah, me tengo que acordar de cómo era... ¿Ready? Eh, que Moncelia... Y si... ¿De qué? ¿Cómo era? ¿Cómo así? ¿Qué? A ver, a ver... Si lo apreté... No entendí que había que hacer... ... ¿Qué? 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 ¿Cuál fue el primero? a lo mejor... ¿Qué? ¿Cuál fue el primero? a lo mejor... no 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 a ver tengo que pensarlo como se hace este puro a ver es el segundo el que falta o cual se repitió a lo mejor no a lo mejor comenzar un ladrón no lo encontraba no encontraba mi dron una es lo que se repitió no entonces cuál es la que se repite una vez o la que no ser o la que no se pone no entendí este puzle pero que tengo que hacer ok acá voy a enamorarme 8 horas freddy si estoy muy listo o no no lo estoy es que como es entonces como es esto maldito puzle al fin es la que sale primero después sale otra y después se repite ¿no? ah hay que acordarse no sé no creo que sea así ¿no? bambam, 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 quimboncelia bambam, bambam y quimboncelia ok otra vez estoy preparado quimboncelia 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 lo es lo es el in quimboncelia 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 y es lo es el in ok ya entendí otra vez ¿qué? no, ¿qué? pero eso era imposible no ayuda ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¡alá! ¿qué es eso? ¡qué es eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, no, por favor! Voy a ver un vídeo, así que Por favor Dime que esta es casi la parte final del juego Porque Casi me muero ahí A ver Tengo que ver un video Si o si Voy a intentar lo que veo aquí En mis ojos Es por ti, es por ti Tengo que ver un video Pues no Voy a ver el video ¿Vamos, vamos, vamos Tengo que prepararme Porque si no Es que tengo que hacerlo cuando esté cerca Corre, corre Corre, 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 corre Pero que es esto Pero no se puede 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 Por favor Tengo que completar al menos este lugar ¿Ajustes? El brillo, el asunto El brillo, el asunto El brillo, el asunto El brillo, el asunto Cuando cruce ahí yo puedo cruzar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no Música El frío no funciona ¡Ponete aquí por favor! El que no esta la coneta es el que no funciona Es que el frío no funciona Elexismo no es muy raro ¡Suscríbete! 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 Ya sé ¡Suscríbete! 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 Después viene este Y después viene Quimboncelia El pájaro me confunde más Así que espero que no me parezca Quimboncelia Ni 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 Quimboncelia Ah ya Quimboncelia Este Quimboncelia Y este Esta fue fácil Se abre la puerta La pasé mal Con ese Quimbonium O lo que sea Que haya sido ¿Dónde está? ¿Dónde está mi? Lo que es aquí arriba ¿Otro puzle? ¿En serio? Con falta que venga Mapping center No Otro puzle Espero que no sea Tan Difícil ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Día que otra ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Señor